Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fun. El puto amo. Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nicro y estamos aquí en Path of Exile, actualmente Betrayal, dentro de poco síntesis. Deciros que en tres días termina la liga Betrayal, una liga que he jugado muchísimo, que he disfrutado muchísimo y que la verdad que me ha encantado. Y la próxima tiene una pinta brutal. La próxima empieza en siete días, cinco horas, cincuenta y dos minutos, cuando yo estoy grabando esto. Es una liga que tiene un contenido bastante guay. Voy a haceros un vídeo comentándolo. Ya sabéis que yo tampoco es que sea experto en esto, pero bueno, lo he disfrutado ya dos ligas. He jugado, de hecho he jugado cuatro ligas, pero a fondo he jugado sobre todo Delve y Betrayal. Y las he disfrutado muchísimo. Por supuesto, este inicio de liga también lo vais a tener en streaming. Lo voy a estar jugando desde este viernes que comience a fuego. Y espero veros a todos por ahí. Motivo de este vídeo, muy sencillo. Sois muchos los que me estáis diciendo que con el comienzo de esta liga os gustaría probar Path of Exile. El hecho de que Diablo esté tal y como está. El hecho de que con el 2.6.4 haya habido otro Power Creep. Y de que aparentemente el 2.6.5 vaya a volver a ser Power Creep. Porque al no ser un 2.7.0 no va a haber cambios relevantes de contenido. Sois muchos los que me estáis diciendo que le gustaría dar una oportunidad a Path of Exile. El tema de si jugar Path of Exile, jugar Diablo. Ya sabéis que yo soy de la opinión de que prefiero jugar ambos. Y me gustaría deciros que voy a hacer un vídeo. Voy a intentar hacer este sábado un Preguntas y Respuestas. Lo voy a hacer el sábado a las 5 de la tarde. Y la idea es que me preguntéis todo lo que se os ocurra. Bueno, las pantallas de carga ya veis que a veces son un poco largas. La idea es que me preguntéis todo lo que os dé la gana. Todo lo que se os ocurra. Y que yo esté ahí contestándoos en vivo y en directo. Mostrándoos todo lo que haga falta. Tipo de preguntas. ¿En qué consiste el en-game? ¿Cómo se consigue elevar a nivel alto? ¿Qué tipo de habilidades hay? ¿Cómo se usan las habilidades? ¿Qué es eso de los links en los ítems? ¿Cómo funciona el tema de los links? ¿Cómo se compra algo? ¿Cómo se vende algo? ¿Cómo se juega? No sé, lo que se os ocurra. Puede haber mil preguntas. ¿Cómo es el sistema de economía? ¿Cómo se compra un ítem? ¿Cómo se vende? Ahora por ejemplo está todo cargando. No se ve muy bien por qué me está cargando. ¿Cómo funciona el alijo? ¿Qué cantidad de cosas podemos tener? ¿Qué cantidad de cosas podemos no tener? Etcétera. O sea, podéis hacerme todas las preguntas que se os puedan ocurrir. La idea es que yo con este vídeo, aparte de los tres o cuatro que estoy preparando, pueda ayudar a que cualquiera que quiera empezar a jugar de aquí a poco a Path of Exile, pues consiga resolver todas sus dudas y entienda por qué estas pestañas tienen colores, qué hay que hacer para poder vender, para poder comprar, etcétera. Lo que se os pueda ocurrir. Bueno, entonces, si os apetece, si os parece bien, sábado, voy a ver la fecha, creo que es sábado 2. Sábado día 2, a las 5 de la tarde, voy a estar en mi canal de Twitch resolviendo todas y cada una de las dudas que se os puedan pasar por la cabeza. ¿Vale? Así que, gente, pues os invito a que os paséis, a que disfrutéis un ratito conmigo, ya que podamos, pues eso, charlar un ratillo. No quiero extenderme mucho más, porque esto no es más que una invitación a que lo hagáis. Hablaremos, pues, de todo lo que se os ocurra. Mecánicas de Poch Pen, el tema de las resistencias elementales, cómo hacer daño, los conceptos de probabilidad crítica, daño crítico, los conceptos del daño de habilidades, duplicar habilidades, no sé. Hay mil cosas que podemos hablar. Las habilidades que directamente están ocultas, las auras cuando las tengamos, a ver, voy a salir de aquí, voy a ir a mi hideout, a mi base, a mi... Y veréis más cosas, porque aquí ya me puedo activar auras y demás. El juego es tremendamente complejo, ¿vale? La gran diferencia con Diablo es que, como sigue, mira, aquí tenemos las auras y demás. Es un juego que sigue trayendo contenido en todo momento, es un juego que tiene actualizaciones, que tiene nerfeos, que tiene balances, es un juego en el que vais a encontrar mil cosas, es un juego en el que se puede comprar skins, ¿vale? Se pueden conseguir cosméticos, te los puedes ir equipando y demás, se pueden ganar, yo no he comprado ninguna skin y tengo tres, se pueden ganar mediante logros y demás. Es un juego en el que puedes tener mecánicas tan simples o tan complejas como se te ocurra, puedes mezclarlas como te dé la gana. Visualmente es más realista, es más tipo Diablo 2. No estoy aquí para hablaros sobre virtudes y efectos de Poe, os haré un vídeo específico sobre el tema, hablando de Poe y de Diablo y comparándolos. Mi intención aquí es simple y llanamente invitaros a que paséis mañana por el Twitch a las 5 de la tarde y lo comentemos todo. Dicho esto, gente, espero que hayáis disfrutado del vídeo, espero que os vea por allí y que todo el que tenga cualquier duda se presente y participe. Eso sí, me gustaría pediros un poco de puntualidad para no tener que explicarlo mismo dos veces. Es decir, si alguien me pregunta por el sistema de currency, el sistema de dinero, cuando son las 5 de la tarde y vosotros aparecéis a las 6 y me preguntáis lo mismo, trataré de no contestar lo mismo dos veces, ya se verá el resubido. Así que, un placer, espero teneros ahí y espero que la mayoría de vosotros, por no decir todos, os animéis a empezar en esta liga en Path of Exide. Soy de la opinión de que ahora mismo el juego, Path of Exide, ofrece muchísimo más contenido que Diablo 3. Pero os doy la opinión de que ese contenido no lo vais a disfrutar si sois jugadores que no penséis dedicar el tiempo que eso requiere. Así que, eso no significa que Path of Exide sea mejor. De hecho, Path of Exide es mejor para cierto tipo de jugadores y es mejor para cierto otro tipo de jugadores Diablo. Eso está claro. Los porqués los tendréis en un vídeo concreto. Gente, un abrazo y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!